El Distrito de Seguro Médico del Condado San Benito está a un paso más cerca de encontrar un socio financiero para el hospital Hazel Hawkins. La Junta del Hospital decidió de manera unánime continuar las negociaciones con Insight Health, con sede en Michigan. Insight pretende pagar entre 59 y 65 millones de dólares para comprar los bienes del hospital. Insight también buscará formar un consejo asesor comunitario con miembros de la comunidad y funcionarios locales. El Dr. Shawad Shaw, fundador de Insight Health, dice en un comunicado, Nos sentimos honrados por la oportunidad de formar parte de su comunidad y emocionados de ser un elemento impulsor de la ampliación de la atención y la estabilidad financiera del hospital Hazel Hawkins para las generaciones por venir. Mientras tanto, el supervisor del Condado San Benito, Colin Kaminsky, dice en un comunicado, Es sumamente decepcionante que la Junta del Distrito de Seguro Médico del Condado San Benito esté buscando una venta completamente innecesaria a una entidad privada de Michigan que no ha sido aprobada y que tomaría decisiones basándose únicamente en el beneficio. Ahora los votantes tendrán la oportunidad de decidir en las elecciones de noviembre si se aprueba o no la asociación con Insight. ¡Gracias! ¡Gracias!